sería muy buena propuesta, Géminis, vamonos rápido con esto este signo tan versátil, inquieto y dinámico está exactamente Mercurio entre Escorpión y Sagitario algo de eventos, algo riesgoso un evento muy dominante, una propuesta de trabajo alguien que te invita a algo que no habías hecho es decir, significa algo emocional que de alguna manera vas a tener que emprender porque Mercurio, la otra gente está en Escorpión eso significa afrentas, investigación trabajo riesgoso y empréstitos o préstamos o deudas de las cuales finiquitas para invertirlo en un proyecto de vida y entonces es muy importante, ustedes tienen la oportunidad de ser versátiles y dominantes y entonces empieza algo importante en su vida entonces trabajenlo porque vienen, digamos que propuestas que nunca habían tomado y que ustedes tienen que valorar como si fuera una balanza y tomar el equilibrio de vida entonces pues muy bien para ustedes